En 1930, los hermanos Halls crearon un producto que revolucionaría el mundo. Un éxito amado por billones. Pero después de casi 100 años, poco se sabe de la fortuna dejada por ellos. Hasta hoy. Porque finalmente encontramos el testamento original de los señores Halls con algunas de sus más increíbles posesiones. Como su casa de vacaciones, viajes en su avión y sus equipos electrónicos más modernos. Ahora, solo falta encontrar a sus verdaderos herederos. ¿Serás uno de ellos? Promoción Herencia Halls. Prueba que mereces ser un heredero de la fortuna Halls. Descubre lo fácil que es participar en herenciahalls.com